Muy buenas a todos, soy Parra y estamos en Europa Universalis 4 con el Caribe, con nuestra nación ex nómada, que ahora es una auténtica potencia, bueno, una auténtica no, pero es una futura potencia, podríamos decir. Si recordáis, lo último que hicimos en los anteriores capítulos fue básicamente el territorio de los aztecas, lo partimos en varias naciones para que no pudiesen ocasionar más problemas, y ahora lo poco que queda de tierra azteca es territorios muy separados que no suponen ningún problema. Nuestra, no amenaza, pero posible objetivo es la conquista de tierra inca, ¿qué ocurre? Tienen muchísimas tropas y su tecnología es muy, 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 o sea, como veis, 20-23, es muy, 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 muy adelantada. Y, si os fijáis, nuestras tropas, tenemos 53 regimientos, que son 53.000 tropas, veréis, Francia la primera, Austria, Hamburg y tierra inca, 37.000. Y nosotros, ahora es que acaban de entrar en guerra, ¿no, verdad? Pues pensaba que... Pues pensaba que tenían más tropas, pues igual... 37.000, pero además que son los tres, tres diferencia en militar nos destrozan, aunque le saquemos... Es que da igual, es que da igual que le saquemos 13 de tecnología, es que da igual. Y... ¿cuántas tiene...? Oh, no sé si va a salir. Mira, es que mira, nosotros 53.000. Ellos, 37.000. Pero claro. Tenemos... No, 16.000. Es que da igual, es que con las tres tecnologías de diferencia no nos van a sacar mucha, mucha ventaja. En la guerra ahí no podemos, no podemos jugárnosla así. Tierra Azteca, vale. Y Tierra Azteca tenemos tregua. En cuanto termine la tregua... Bueno, en cuanto termine la tregua ya saben lo que va a ocurrir. Ah, tengo tropas, ¿verdad? Vale. Ah, vale, sí, aquí las tropas, colonia, vale. Tenemos todo. Voy a mejorar la relación con los escandinavos. La tenía ya mejorada, en verdad. Míralo, 60. Y... Bastante bueno el rey. Qué suerte. El mío, el heredero era bueno. A ver si se muere. Ya este... Mira, el heredero no es que sea bueno, el heredero es un pepino, pero... Pero, claro, ¿qué vas a hacer? Voy a... A ver si podemos expandirnos por aquí y nos... Anexionamos Apache. Y llegamos que es que nos está comiendo todo este territorio... California, la colonia... Portuguesa. Canadá pertenecía a España. Al desaparecer España, pues... Pues... España no. Quería decir Inglaterra. Decir Inglaterra. O era España que se le ha independizado, no me acuerdo. O sea, se ha independizado o no, lo habrán forzado a la independencia. Y... Osach... Tenía... Tecnología 9. Podemos... Podemos no. Vamos. ¿Cómo está el malestar? Aquí tenemos demasiadas tropas. Nada más que con qué mandemos unas... Unos 12K. Vamos a ganar sí o sí. ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Cuántos colonos tenemos aquí? Digo, si tenemos... Tenemos... Da igual. No, no, no vamos a jugar tampoco. Así aseguramos. Vale. ¿Qué podemos construir que nos salga... Ah, mira, mira, mira. ¿Dónde está? Aquí, vale. ¿Vamos por aquí o...? En verdad, me gustaría ir también por aquí para cortarle a... Escandinavia, porque estos están colonizando, sí. Mmm... Así. Voy a colonizar aquí. Hay que cerrarle. Si le cerramos aquí, justo con cazo... Esto lo cerramos aquí y luego encima nos anexionamos esto... Pero vamos a tener problemas, pero... Pero bueno, espero que estemos preparados para ese momento. A ver... ¿Qué misiones tenemos? Jackie. Jackie se encuentra... Bueno, claro, es la que está al lado de Sinaloa. La colonizaremos en cuanto se acabe la próxima. Que es TP1. O TP1. O, ¿cómo se pronuncia? Vale. Vamos a mirar qué edificios podemos construir. ¿Cuánto ganamos? Ganamos bastante, en verdad. Voy a ver si puedo... Construir... Comercio para aumentar... El... El poder comercial de este nodo, pero... No nos renta. La verdad es que nos renta aquí. Vale, aquí sí. ¿Algún sitio más? No. Me parece a mí que no. Bueno, perdemos lucados. No pasa nada. Ya no podemos construirlo, pero nos construiremos después. Vale, el problema. Lo que sí que quiero centrarme es en hacer algunos edificios... Militares. Pero en provincias muy malas. De forma que... Que no pierdas demasiado... Ah, me pensaba... Me pensaba que eran de estado. O sea, que eran plan para crear estado, pero no centros. Bueno. No pasa nada, tampoco tenemos los problemas. Tierra Azteca... Vale. Vale. Aquí... Nahuatl. Vale. Vamos a atacar ya a Osachi. Espera. Ah, pensaba que era... Están aliados con la Escandinavia. Con la Escandinavia. Y yo... ¿Qué? Vale. Y probablemente... Nos voy a mandaros aquí como... En tal medio del paso. Si veo que no tiene tropas, la divido. Y conquisto esto. Moyoamba se encontraba... ¿Dónde estaba Moyoamba? Ah, bueno. Estará por aquí. De suponer. Moyo... Bamba. Ah, no, es verdad. Tierra Inca. Tierra Inca, es verdad. Si ya hubiera... Misiones hace tiempo. Vale. Vale. Vale, por cierto, perdonad estos días que no haya habido muchos vídeos. Es que estamos justo en medio de exámenes. Y nos resulta muy, muy, muy difícil grabar, la verdad. Ya, yo estoy a punto, a punto de acabar los tracks. Me parece que los está empezando ahora. Cazaderas. Cazaderas. Vale. Vale. Ya está. Vamos a coger la misión de Jackie. Y por eso no ha habido muchos vídeos. De hecho, esto lo estoy grabando justo. Que por cierto, feliz a todos los castellanmanchegos como yo. Que hoy justo es el día de Castilla-La Mancha. El día 31 de mayo. No, esto no tendrán. No, espera, espera. Tenemos general, claro. Espera, no, si no hace falta. Quito el general de aquí. O lo puedo poner desde aquí directamente, pero bueno. Y justo estoy grabando yo este día, porque antes es que no he podido. He grabado también la reconquista y varias cosas. Y a ver si ahora que acabo el exámenes, pues ya podemos retomar el canal al mismo... Con la misma cantidad y... Un ritmo que... Que era la semana pasada. Bueno, la semana pasada que hace unas semanas. Vale, tenes y ha caído. Y falta esta. Y ya está. ¿Con quién más estaba era? Pero estaba más metida. Ahora, Juanjo, ¿dónde está? Aquí. Y... ¿Dónde está la otra? La otra es esta. Tampoco puedo pasar, porque... Ah, es un nuevo estado, Luis. Está muy, muy, muy fuerte la Escandinavia, eh. Pero muy, muy, muy fuerte. Es que mira, tiene territorio ruso, por no contar ya. Bueno, que es obvio, pero Dinamarca. Y no sé por qué no conquista orden de Libonia. Tendrá aliados. Ah, vale. Vale. Y aquí, básicamente, vamos a irnos... Vamos quedándonos poco a poco territorios. Vale. A ver, solo les queda la capita. Invertir en nueva idea. Es que es ofensiva. Creo, creo que nos renta más tecnología. Aunque está muy bien esto para el asedio, pero... Estamos asediando. Bueno, asediando. Provincias nómadas que no tienen mucho... No es que tengan enormes, precisamente, enormes, fuertes o lo demás. Vale. A ver si derrotándonos ya nos ha dado un autowarscore. Que queda... Quedan... Vale. Estas cuestiones de tiempo también. No tienen mucho más. De hecho, voy a ir aquí. Igual podemos firmar Paz. No sé la verdad. Es que tampoco tengo muy claro qué provincia voy a... Esta es la capital, ¿verdad? Podemos esperar y ya está. Vamos a esperar. Tampoco tengo por qué jugármela tanto. Caddo. Ah, no le tienen que dar dado. De hecho, se lo voy a cancelar. Que conquistar Caddo es una... Nos fastidia bastante porque ya no podemos encerrar. A ver, era cuestión de tiempo, pero... Todos estos aquí marginados. Entre un Erial y otro Erial. Era cuestión de tiempo. Más vale que no salimos con Escandinavia... Que con otros. Más nos llevamos muy bien con ellos. ¿Consejeros? Tenemos bastante flojos, pero... Es que tampoco hay realmente buenos como para... Son muy malos. Es que son muy malos. La ejercicio de disciplina también nos va a venir muy bien. Es que como veis, es sencillo realmente tomar... Es sencillo tomar estas provincias nómadas. Simplemente es cuestión de esperar y ya está. Y nada. Cuestión de tiempo. No nos dejará aún, pero... Cereales, bueno. La verdad es que es lo que menos valor tiene ahora mismo, pero... Pero bueno. Qué remedio. A ver si terminamos las dos... Administrativas. Estamos muy atrás en ideas. O sea, en ideas en... En tecnología. No sé. A ver si colonizamos. Uf, no me he dado cuenta de esto. Vale, ahora aquí. Vale, ahora sí me deja. No. Por cuanto... Vale, cuando nos caigan en este ejército, otra provincia. Que tampoco tiene mucho más. Sigamos para adelante. Tenesí la vamos a mandar aquí. Bueno, el regimiento de Tenesí. Justo lo pongo. Porque vaya a coger. No es que vayásemos a perder ni mucho menos, pero... Pero cuantos menos hombres perdamos, mejor. Y para eso... Es muy bueno un género. Vale. Y ahora sí. De hecho, igual le pedimos más. Por ejemplo, a Wichita. Territorial, ¿no? Pero... Compensaciones sí. Tampoco ha jugado mucho. Y tampoco van a ganar mucho dinero. Y esto, pues... Esto es que no sé... Ni dónde está la pajo. Ah, es verdad. Están aquí arriba. Están en una misma federación o algo así, ¿no? Wichita los ha llamado. Bueno, pues será así. Y voy a pedirles dinero. Porque estas naciones se tienen que tener bastante, como tampoco lo gastan. Vale, ya está. Vale, genial. Y hacerse aliarnos con... Con los escandinavos en cuanto podamos. Porque vamos a necesitar un aliado fuerte. Bueno, las ofensivas... O sea, quiero mirar esto. Vale, están ya prácticamente. Estregua, vale. Tierra Azteca deja de ser un rival. Vale. Bueno, hemos aumentado dos puestos en la escala de puntuación global. O sea, de la situación global de todos los países. Sí, la... Me da igual la inflación, sí. Pero claro, lo hay que poner... Vale, bien, bien. Uf. Bueno, claro, si no... Otra cosa... Ah, claro, comerciales. Espera, ¿qué me da...? Es lo mismo. Me da a los dos lo mismo. Bueno, ah, no, este dan 10. Vale. Ya están las militares. Y ahora es tan sencillo como... A ver, enemigos de Escandinavia. Commonwealth, Hungría, Mali. Y aliados también. Pues vamos a escoger... Algunos de sus enemigos. Que no vamos a poder, obviamente. Portugal, Portugal puedo coger. Y voy a mejorar... Con... Con ambos. Con Nueva Escandinavia y con Escandinavia. Vale, podemos construir más centros. Centros, no... Templo... Perdón, nos han... No sé. No sé si nos han bloqueado. Vale, no, no nos han bloqueado. Y aquí está siendo colonizado. Y no tenemos ahí ningún soldado. Vamos a mandarlos. Escúchalo. Aquí. Es una música. Me gusta mucho la música de los videojuegos. Vale, vamos a dejar estas tropas aquí. Y estas las repartiremos. Y esto aquí. Y este aquí. Vale. Vamos a por Zapotec. Las de... Ah, que son todas administrativas. Es increíble. Es que de aquí ya no me vale ninguna. O sea, la espionaje no me gusta absolutamente nada. La diplomática, pues a lo mejor con Austria está bien. Las marítimas... No sé. Sería básicamente la única alternativa, vaya. Y de influencia... Con Austria está bien. Pero no me lo voy a hacer con el Caribe. Y aquí tenemos todas las ideas, vale. Además tenemos más 5 de mi disciplina. Vale. Por haberlo... Tenido todo. Y la tolerancia también, no hay problema. De hecho, si quisiera... Puedo coger... Que da igual, porque son... Seguramente sean... Bueno, seguramente no lo son. Humanistas son... Voy a coger calidad. Las próximas... A lo mejor cojo en vez de calidad cojo cantidad. Porque mi fuerte... Bueno, ya no fuerte, sino que no me centro... En barcos. Porque calidad te da la mitad de las ideas. O sea, la mitad de esas ideas... Son relacionadas con infantería. Y la otra mitad con... Con navales. Con los barcos. De forma que... Yo no quiero centrar mi país en... Aunque bueno, me voy a ver obligado. En asunto... Navales. Pero me voy a ver obligado, la verdad. ¿Qué ideas ha cogido... Escandinavia, por ejemplo? Ha cogido administrativas, defensivas... Administrativas... Exploración, expansión... Ofensivas y de influencia. Y aquí... Ah, mira, van a ir por la tercera. Vale, aquí es cuando ya empiezan... Empiezan... A partir de... De la... De reformar el... 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 Ya es cuando empiezan a... Es cuando empiezas a unificar el verdadero... El verdadero... El verdadero SID. Estas dos primeras son como... Básicamente son como la introducción. Que lo único que hacen es dar... Buffos... Realmente buenos a ambos. Pero... Pero a partir de aquí ya es cuando empiezan a... A reducir la independencia... Y la autoridad de los principados. Luego... Que... Van a... Básicamente que ganan más dinero. El... El estado... Que posee al... El emperador... Gana más porque te pagan un impuesto especial. Y a partir de aquí... Ya sí que es... Básicamente es... Es la... La... Prácticamente la... 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 ¿Cómo decirlo? Es la consolidación del... Del SID. Ya no pueden entrar... Entre guerras en los países. Y ya está. Y a partir de... Del Landfried... Ya estas tres... Ya son... Son básicamente... Son crear el SID. La última obviamente es la de renovar el imperio. Que es básicamente... Unir al sacro. Y que igual algún día me animo. No lo sé. Me gusta mucho Austria. Tanto en el Victoria... Aquí es mucho... Lo veo mucho mucho más... Difícil. Que en el... Que en el Victoria... Pero bueno... Single Player... Sí que... Me atrevería. En un MP no lo sé. Pero en un single player sí. Vale. Vamos a ver... Vale. Pues me parece que vamos a ir dejándolo por aquí. Vamos a echarle un vistazo a lo que es Europa. Y mientras voy a construir centros. Otomanos están bastante mal. Hungría es la que está muy, muy, muy fuerte. Pero muy, muy fuerte. Estará... Aliada con Austria. Y por lo demás... Y por lo demás... Moscovia está... Al límite. La Commonwealth está bastante bien. Escandinavia probablemente será la número 2. O a lo mejor la número 1. No lo sé. Escocia está fuertísima. Así como... Como Francia que siempre está fuerte. Y Castilla que los pobres están... Que no sé si es Castilla o... O es al andaluz. Ja, ja. Y bueno... Portugal que no sé... Aliados con Commonwealth y con España. Y si España... Está aliada con Portugal. A España le queda... Le queda nada. Y Boña también está bastante bien. Aliado con Escandinavia. Es que claro. Estarías con Escandinavia. Que mira. Y a Escandinavia. Y dice... Esa pues nada. Y aquí puedo... Ah, tengo otro colono. No había dado cuenta. De hecho igual. Colonizo estos. Molaría. Lo que pasa es que nosotros que estamos acostumbrados a... A calor se moriría. Al instante. Vale. Se ha sublevado. Tenemos ahí tropas, ¿verdad? No. Claro, aquí no se puede porque aún no tenemos aquí el núcleo. Y aquí. Hemos. Te amo. Aquí. Oye.